Buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos al video tutorial más rápido y más veraz que veraz de Richard Van Rally, húngaro. Voy a tratar que solo dure 10 minutos y que esté explicado toda la instalación, además de toda la configuración y algunos tips. O sea que no perdamos tiempo y vamos a comenzar. El primer punto comienza aquí, en la página de rallysinfan.hu de Hungría, te voy a dejar el enlace de igualmente aquí debajo en la caja de descripción. Entramos a la página y nos vamos a ir, bajar solo un poquito y nos vamos hasta este apartado donde dice Download, ¿vale? Aquí pinchamos y ya nos sale para descargar, aquí estaría ya descargando, vamos, vemos aquí el instalador, le damos a que queremos descargar el instalador y ya se ha descargado, solo ocupa 5 MB, pero eso sí, una vez el juego instalado necesitas una capacidad libre en tu disco duro de aproximadamente 120 GB. Una vez se ha descargado el archivito de 5 MB, que es este que tenemos aquí, simplemente doble clic. ¿Vale? Y ahora, muy sencillo, le damos a Siguiente, elegimos idioma inglés, aunque el juego después está dentro en español, no preocuparse, le damos a Seleccionar, OK. Y aquí simplemente bajamos a Todos del Todo y le damos a Nes, ahí lo que nos enseña es las cosas que nos va a instalar. Dejarlo tal cual el nombre, yo lo estoy cambiando porque voy a llamarlo Tutorial, simplemente Tutorial Prueba, ¿vale? Para después borrarlo, ¿vale? Porque yo ya tengo ya mi instalación hecha. Si queréis elegir otra ruta en el disco duro, simplemente pincháis aquí y elegís la ruta que queráis, si no por defecto, pues lo voy a instalar. Le damos a Siguiente y dejar la opción que aparece marcada, que es esta de Full Instalación. Le damos ahí, de nuevo, lo mismo. Siguiente, ¿vale? Tal cual. Cuando tengamos el juego ya instalado en un futuro y queramos actualizar porque sale una actualización, nos va a salir igual, pero habrá que pinchar aquí, en Updates. Pero bueno, eso ya es algo a futuro. Ahora lo importante es cómo instalarlo. Pinchamos ahí como mismo viene, Full Instalación. Dejamos en el servidor de Descarga el 3, que es el más rápido. Aquí nos va a decir todas las cosas que nos va a instalar. No hay ningún problema, lo dejamos tal cual está, ¿vale? Tal cual está. O sea, no pinchamos nada nuevo. Le damos aquí, nos dice que el copiloto que nos va a instalar por defecto es el copiloto en inglés. Sí, lo dejamos así. Pero nuevamente os digo que también hay copiloto en español. Pero esto ya lo vamos a ver después y lo vais a ver en el circuito tutorial también. Pinchamos aquí y Ness. O sea, básicamente lo que hemos hecho es Siguiente, 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 Siguiente. No hay nada distinto. Simplemente asegurarnos que en nuestro espacio de disco duro hay espacio para instalar el juego y ya está. Aquí ya se queda chequeando los archivos. Esto es un proceso que tarda un buen rato y empieza la instalación. Con lo cual yo corto aquí y nos vemos ahora de nuevo. Os grabo simplemente un cachito aquí para que veáis cómo se va instalando, ¿vale? Este es el progreso normal. Vuelvo a cortar y tranquilo. Hay que esperar. Simplemente se van viendo los mapas abajo que están instalando. Vamos a esperar. Y ahora sí que ya volvemos cuando haya iniciado. Ya ha acabado totalmente la descarga de todo el contenido. Son como unos 40 minutos. Ya está empezando a instalar. Si vais viendo, va pasando cada apartado y cada tramo. ¿Ves? Aquí está instalando ahora Visane 2. Y va ahora SpeedCarting. SpeedCarting Noco. Y va instalando cada uno de los tramos. O sea que calma porque tiene que descargar e instalar. Son esos 40, 50 minutos dependiendo de vuestra conexión. Vamos a dejar que termine de instalar. Y seguimos. Vale, ya se ha descargado. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, como mismo está marcado, le vamos a dar. Le damos a Finish y se nos va a arrancar el plugin. Está arrancando aquí en un lateral. ¿Ves? Ya lo tenemos por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este apartado? Pues mira, principalmente aquí tenemos que poner nuestro usuario y contraseña del plugin. De la web de antes si nos registramos. Si nos registramos, simplemente es despillar donde estamos aquí y crearos el usuario. ¿Vale? Ese usuario es súper importante. No me deseáis cutres, por favor, y usar vuestro apellido primero como nombre y después vuestro nombre. Que es el estándar que suele haber en el mundo de Rally de la simulación. En este caso yo, como me llamo Bernardo Coelho, este sería mi nombre. Coelho y después así. La mayúscula todo para el apellido. Y después el nombre, solo la mayúscula, la primera. Registraros, como os digo, aquí. No pongáis aquí a pelo y después ponéis la contraseña porque no va a funcionar. Tenéis que registraros. Que el proceso de registro, pues bueno, es como el de cualquier web. Realmente pincháis aquí. Ahora les va a salir la web en la que estábamos antes. Y os vais aquí a registrar. En este apartado que está aquí, ¿vale? Voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean mejor. En este apartado de ahí. A registrarse y ya pues salen los términos y condiciones. Aceptar. Vamos. Eso ya ni lo voy a tocar porque es totalmente normal. Vamos a seguir con el plugin. Aquí las opciones que nos salen en el plugin las más interesantes. Es que una vez que metemos las cosas, tenemos que aplicar los cambios, ¿vale? Cualquier parámetro que metamos, hay que aplicar los cambios. Al final, no tiene que aplicar con cada cambio, darle a aplicar cambios. Sino que los cambiamos todos y después los modificamos. Mira, una de las cosas que vamos a hacer aquí en este apartado de aquí es simplemente registrarnos y poner el nombre. Ya os he dicho. Aquí no hay mucho más que hacer, ¿vale? Aquí ya podemos dejarlo quieto. El Paint Note tampoco lo tocamos. Eso ya lo veremos más adelante. La Replay, más de lo mismo. Los gráficos, aquí sí que es importante. Este apartado de arriba ponemos nuestra resolución de pantalla. Aquí en el modo de juego podéis elegir si en modo ventana, en modo normal o en modo DirectX 9, ¿vale? Eso ya es un poco al gusto. Después tenéis un procesador de gráficos Vulkan, que bueno, simplemente pues aquí da un poco. Tenéis una pequeña descripción cuando os hayáis puesto arriba y os explica si usáis gráfica NVIDIA o gráfica MD que es recomendable. Uno u el otro. Después tenemos el RBR Gaming Monitor, que esto no recuerdo muy bien qué era exactamente, pero vamos, si está en default déjalo en default porque yo lo tenía así. Después la sinclusión vertical si queréis activarla. Ver los FPS. Yo, por ejemplo, los tengo siempre para que se vea porque me gusta tener contador de FPS. La calidad de los gráficos. Yo siempre le pongo custom y lo pongo todo al máximo, ¿vale? Por eso mucha gente pregunta, oye, ¿por qué se te ve tan bien el RBR? Y a mí no se me ve tan bien. Pues un poquito es por esto, ¿vale? Los gráficos siempre al máximo. Por ejemplo, después aquí tenemos las opciones de VR. Si usáis gráficas, perdón, gafas de VR, pues tenéis que activar estas opciones de aquí, ¿no? ¿Vale? Mezclando las opciones que uséis. Yo no uso la VR, con lo cual esta parte, tampoco es que yo sea un experto en configurarla, pero vamos, entiendo que si pintáis en esta casilla ya estáis usando el visor de VR, ¿vale? Después, en este apartado, cockpit y dashboard. Aquí, pues tenemos lo típico. Si queremos ver la velocidad en kilómetros por hora, la temperatura en Celsius. Si no conocéis mucho del tema, dejarlo como está. No hace falta nada por defecto. Si es cierto que aquí, en este apartado, tenéis la cámara por defecto. Que, por ejemplo, es importante. Casi todo el mundo que corre simulación va con la cámara internal, ¿vale? Con la cámara de dentro del coche. Y después, los limpiacristales, que es el windscreen. Los whispers, que más bien es, uno es el parabrisa y el otro es los limpiaparabrisa. Y queréis verlos o no, ¿vale? Hide o show. Y también el volante, ¿vale? Volante, si lo queréis ver o si no lo queréis ver. Está en este apartado. Y en el volante, esto, los grados de giro, es simplemente cuántos grados de giro quieres que gire el volante, ¿vale? Por lo general, yo corro un 540, entonces yo pondría 540. Para un, en un caso de que lo activase, que yo no lo uso, activo, no sé, cuando grabo los vídeos. Pues, simplemente pondría que se vea o que no se vea. El height es para que no se vea y el show es para que se vea. Después, aquí tenéis los parámetros de opciones del digi, el digi-dash. El digi-dash es el tacómetro, ¿vale? Lo que sería en el hub del RBR. Pues, lo que se ve, las marchas, la velocidad y todo eso. Tenéis varios a elegir. Por defecto, salen estos jazz, que son los custom. Y sale, ahí está, listo. Funciona, está bien, no lo modificaría. Pero yo, por ejemplo, si lo llevo modificado. O sea, aquí simplemente ya es ir entrando y probando. A ver cuál te gusta más. Hay un montón de opciones. Entras, eliges una, eliges el mini, por ejemplo, y lo aplicas. ¿Ves que no tiene las opciones que tú quieres? Pues, bueno, buscas otras, buscas el linear y lo aplicas. Y así, ya está, no hay mucha más ciencia. Este apartado probablemente sea uno de los más importantes. Es el apartado de los controles. Dentro de los controles, aquí lo que tenemos principalmente es invertir el acelerador y el freno. ¿Por qué está esto? Porque ahora, cuando pegamos los controles, que ya lo veremos dentro del juego, hay veces que puede pasar que cuando tenemos el pedal suelto, nos aparezca que está apretado al máximo. O al contrario, que estando apretado al máximo, pues que aparezca que esté suelto. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es esos pedales que estén invertidos, que no están funcionando como es correcto, pues pinchamos aquí. ¿Qué es el acelerador? Pues el tutelet, que es el acelerador. ¿Qué es el embrague? El clutch. ¿Y qué es el freno? Pues el brake. ¿Vale? Esta es una de las partes más importantes. Y el freno de mano, más de lo mismo. ¿Vale? También está aquí. Después el resto, pues aquí más o menos ya el resto está. ¿Vale? Y después están los tips finales, que esto ya, pues no importa. Hay un apartado de opciones avanzadas, ¿vale? Que este yo no lo tocaría, ¿vale? Porque es las telemetrías, los plugins y demás. Yo aquí no me calentaría mucho, gente. El apartado de avanzados lo dejaría quieto. Ya cuando hacéis usuarios avanzados de RBR y queréis tocar un poquito más de telemetrías y cosas así, pues ya si eso pedís otro tutorial, lo pedís aquí abajo en la caja de comentarios y yo os preparo un nuevo tutorial. También porque yo en parte me tengo que documentar, porque yo el apartado avanzado y telemetrías no lo uso especialmente, ¿vale? Pero sí conozco gente que le da un poco más de caña a este tema. Ahora ya aplicamos los cambios, como lo hemos dejado a nuestro gusto y nos vamos a arrancar el RBR. Simplemente le damos aquí arriba, Launch RBR. Ya se va a abrir, se va a ejecutar. Una vez que abra y cargue, veremos que ahora va a pasar un montón de ventanas de golpe. No asustarse, eso es normal. Pues una vez aquí nada más se nos abra, lo que vamos a hacer es dejar un toque al escape, ¿vale? Para que nos abra esta ventana de aquí, que aquí es donde están los controles, ¿vale? Esto es lo primero que vamos a hacer. Que yo lo primero que voy a hacer, porque me está moviendo loco, es bajar la música del juego, ¿vale? La quito, porque no me gusta la música del juego. La quito, fuera y ya está. Eso es al gusto. Ahora, controles. Vale, me meto en controles. Nos metemos en controles setup. Vale, y una vez dentro del controles setup, recomendado darle siempre a Redetect Device, para que pille todos los dispositivos. De repente un toque, ¿vale? Después vendemos a controles setup y aquí ya nos metemos en los setup. Un truco, esto es uno de los tips de muchos tantos que voy a dar en este vídeo, es siempre que pongáis el volante, los grados de giro del volante, poner el volante a 90 grados de giro o menos, ¿vale? En vuestro perfil, ¿por qué? Porque hay veces que no coge el giro del volante, ¿ves? En este caso a mí si me lo coge, lo tengo a 360 más o menos y lo coge sin problema. Pero hay muchísima gente y algunos tipos de volantes que no coge el grado de giro de primeras, ¿vale? Entonces, simplemente el truco es bajar los grados de giro muchísimo, bajarlos a 90 grados, a 80 grados y ya lo coge sin problema. Aquí tenemos las marchas secundarias, la subida de marchas secundarias y la bajada de marchas secundarias. ¿Qué significa esto? Pero es simplemente por si tú quieres tener una bajada y una subida de marchas en las levas del volante, por ejemplo, detrás, y otra en una palanca que tengas en secuencial. Para depender el tipo de coche que cojas, pues usas una u otra sin tener que estar poniendo dos veces los controles. En mi caso, como yo nunca uso las levas o prácticamente nunca, pues no lo pongo, pero bueno, que se puede poner sin problema. Hay veces también, os digo, que si se os queda un eje activado, se os pone otro botón, ¿sabes? En el lugar donde iría el botón que estáis poniendo. Ahí es importante darle rápido. Cuando veis que apretáis el lente y sin tocar nada se pone algo, como por ejemplo ahora que se me ha puesto el eje Z, pues simplemente le vais a dar y ponéis el control que queréis. En este caso voy a poner el acelerador. Mira, ¿ves? A mí ya, por ejemplo, el acelerador ahora mismo lo tengo suelto. No estáis viéndolo. Yo os podría mejor enseñar la cámara de los pedales ahora mismo. Mira, voy a enseñar. ¿Ves? Está suelto. Y sin embargo la barra está al máximo. Cuando yo aprieto el acelerador, a ver si me hace caso. Espera, claro, pichar por la pantalla, ¿ves? Ahora, si yo aprieto el acelerador, ¿ves? Te baja el acelerador. Y si lo suelto, sube al máximo. Entonces, fuera, pongo los controles ahora, pero después fuera ya sé que tengo que invertir el acelerador. Otro truco. Los controles que no queréis usar, como por ejemplo este que es acelerador y freno combinado. Esto está pensado más para gente que tiene, a lo mejor, le falta una pierna, por ejemplo, y quiere usar el acelerador y el freno en el mismo pedal. Pues los controles que queréis borrar simplemente apretáis la tecla suprimir en el teclado, ¿vale? Y ya se desaparece ese control. No tenéis que reemplazarlo por una tecla rara que podáis tocar, a lo mejor, querer. El freno de mano, vamos a tirar de él. El freno de mano sí está bien. Sé que tengo que invertir el acelerador y freno. Las marchas, subir y bajar de marchas, pues voy a ponerlas aquí al final, ¿vale? En las principales, en vez en las secundarias. El cambio de cámara, a mí el cambio de cámara me gusta en el teclado, para no equivocarme. Vale, pero esto ya es al gusto, yo lo pongo, el botón de pausa lo pongo en la parte baja del volante. Pues aquí se me está ativando un eje Z, muy rápido, entonces tengo que darle varias veces. Y este de aquí es el embrague, el clutch. Le doy, mira, los tres pedales están invertidos, ¿vale? Ya sé que tengo que cambiarlos. Y después aquí pues tenemos las marchas, ¿vale? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Está? ¿Vale? La segunda. Ya los digo que a veces pilla otro eje y tenéis que estar rápidos, ¿vale? Aquí está, metemos todo. Ahí está, ya ha pillado todas las marchas, ¿vale? Entonces ya tengo los controles listos, solo tengo que salir fuera del plugin. ¿Qué voy a hacer ahora? Como ya tengo todo listo, le doy escape, 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 todo. ¿Puedo guardar los controles? Sí, quiero guardar mi perfil. Ok, perfecto. Le damos a salir, salir de todo y venimos aquí. Vale, pues una vez salimos del juego, lo que vengo aquí es simplemente activo estas tres opciones. ¿Por qué? Porque yo tengo el acelerador invertido, el embrague invertido y el freno invertido. El freno de mano, como lo tengo bien, pues no lo toco. Aplicamos los cambios y lanzamos de nuevo el RBR. Una vez que entra y nos sale todo el menú, le damos a escape de nuevo y vamos a mirar los controles. Y esta vez ya veremos que están los controles perfectos, ¿ves? Ahora ya no tengo apretado el acelerador, sino que cuando yo aprieto es cuando sube la barra. Y lo mismo con el freno, lo hacemos con el embrague, porque lo debemos invertir. El siguiente, las pay notes. Las pay notes, si las ponemos en alemán, por lo general suele aparecer español. Esto es un truco, vamos a ver si realmente es así, pero suele ser así. Cuando lo pones en alemán, aparece español. Después, más cosas que tenemos que hacer aquí, en el audio nada, en las marchas. En las marchas es importante, sí. Aquí tenéis que mirar una cosa que es importante. Las marchas, por defecto, vienen con manual. El neutral lock en off, yo recomiendo on. Porque el neutral lock simplemente es que cuando bajas de marchas de golpe, que el coche se está moviendo, no entra en la neutra. Y a veces pasa que cuando metes una reducida, bajas varias marchas de golpe, y sin querer te pasas a neutra, ¿vale? Después está el gear por tensión. Esto va bien para los que la lían mucho con el cambio. Yo no lo recomiendo porque te hace perder tiempo. Pero es simplemente para que no revientes el motor. Para que si vas pasado de revoluciones, intentes bajar un cambio y no te dejes. Pero esta ayuda, si es cierto, cada hora de los cronos te perjudica. Y después está la ayuda de embrague. La ayuda de embrague es para aquellas personas que no tienen pedal de embrague. Tienen dos pedales para que el coche no se cale y demás. Los que tienen embrague no hace falta, si sois habilidosos. Si no sois habilidosos, tened en cuenta que esto es un simulador muy complejo. Y sí que os vendría más o menos bien. Porque, por ejemplo, en las horquillas, cuando tiramos de freno a mano, hay que embragar. ¿Vale? Hay que embragar para liberar los diferenciales y para que el coche rote. Esto no es como un Dead Rally, por ejemplo, en el que cuando tiras de freno a mano, pues no pasa nada y listo. Pero aquí hay que liberar los diferenciales. ¿Vale? Una cosa súper importante que os va a ayudar un montón a estar por los menús del juego es que dentro del apartado de Screen, ¿vale? Aquí mismo donde estábamos antes en las opciones. Screen. Tenéis lenguaje. Y aquí lo podéis ya cambiar a Español. Y aquí ya realmente podéis venir a las notas una vez cambiado. Y así ya una vez cambiado a Español me refiero. Y ya más o menos podéis saber cómo funciona el tema de las notas. Yo voy a explicar cómo funciona. La pausa de notas es simplemente si queréis las notas más adelantadas o más atrasadas. Aparte de esto, ¿qué es lo bueno que tiene RBR? Que lo vamos a ver ahora. Es que tú puedes poner una nota en los metros que tú quieras. Esto simplemente es para cómo valen las notas dentro de una organización que tú ya le pongas que hayas creado todas las notas. Pero tú en RBR puedes crear las notas al gusto. Puedes poner que estás en una curva derecha, te cante que es de izquierda. Aquí esto ya es un poco al gusto. Miradlo vosotros mismos. Aquí es la distancia, es que te aparecen los metros arriba en una flechita. Te aparecen ciertos detalles en las flechitas, ¿vale? Básicamente. Es lo que es este apartado de notas. Y por un casual, llegamos alguna vez a este menú, ¿vale? Cuando salimos atrás y demás, llegamos a este menú. Aquí siempre hay que entrar en la escuela de rally. Porque el plugin arranca desde aquí. Todas las demás opciones están aquí ya. Por eso cuando arrancamos el juego se viene hasta este apartado. No meteros para el otro lado. Es todo desde esta opción. Cuando aparece arriba, rallyfan.hu. Aquí tenemos los rallies online, aquí tenemos los time trial y aquí tenemos las prácticas. Por lo general, cuando nosotros queremos correr solos a nuestro aire, vamos a ir siempre aquí al apartado de prácticas. Aquí ya tenemos los tramos. Aquí podemos elegir los tramos. Si le damos al enter, todo se maneja siempre con el teclado y las flechas, ¿vale? Si le damos al enter, podemos elegir por nuestros tramos favoritos, que son los que hemos asignado más hemos corrido. Si le damos aquí, vemos el vistazo a todos los tramos. Asfalto. Todos los de grava. Todos los de nieve. Los nuevos. Y después por países, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, pues... Si es primera, podemos elegir... O cualquiera. Vengo a España, por ejemplo. Y voy a coger, pues, por ejemplo, el tramo de la era del cardón del Ipe Valentín. Que me parece la leche. Este tramo. Y podemos coger el coche, pues, todas las categorías. Es lo mismo. Aquí están todas las categorías. Como estáis viendo ahora en HAL. Vale, pues nosotros cogemos Rally 5, por ejemplo. Vamos a coger, por ejemplo, el Skuda Fabia Evo. Y aquí tenemos los demás apartados de juego. Podemos tener la climatología. Tenemos el sonido del propio coche. Tenemos... Esto es importante. Si el coche tiene física y sonido actualizado, podemos darle aquí. Descargar, ¿vale? Y ya se está. Ya nos aparece descargado. Cuando nos aparezca ese botón en blanco, es súper importante darle, ¿vale? Para que se descargue el sonido actualizado del coche. Y después, aquí tenemos, pues, los setups del coche. Donde está... Perdón, ¿dónde está instalado el coche? Eso no tocamos nada. El estado del coche es lo de menos. También lo mismo. Y los daños del coche. Realistas, reducidos. Los daños para la carrera. Aquí el tipo de neumáticos. Y si tenemos setup, ¿vale? Recomendado siempre, pues, por defecto vienen varios setups. Echarle un ojito y van más o menos bien. No son los mejores, pero van más o menos bien. Si queréis setup bueno, lo tenéis en el Discord de EJDI. Que también corre en RBR. Intentaré dejar los setups en la caja de descripción. En link a su Discord, si me acuerdo. Para que tengáis setup muy, muy bueno. Es uno de los más rápidos de España. Y él sube su setup todos a Discord totalmente gratuito. Aquí ya nos metemos, gente. Ahora viene el otro apartado de configuración. Me echamos dentro un tramo con el coche. Y os voy a explicar ya lo último. Ya está. Ya tenéis el RBR funcionando. Tenéis los controles. Tenéis todo. ¿Qué es lo que queda? Las cámaras, ¿vale? Trabajar las cámaras y las notas. Mira, la cámara habíamos puesto interna. Pero aún así, está mal. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, el copiloto que parece que está en alemán al final. Ya os explicaré cómo poner el copiloto en español, entonces. Le damos doble clic de ratón una vez que estamos dentro de una pista, ¿vale? Le damos doble clic de ratón. Derecho. ¿Vale? Doble clic derecho. Y seleccionamos la cámara. Ponemos cámara interna, ¿ves? Y nos aparece este menú. Ahora aquí ya podemos mover la cámara como queramos y podemos ajustar el FOB. Para tener un buen FOB, yo os recomiendo usar una calculadora de FOB. Hay miles en internet. Pues hay las medidas con un metro y ponéis el FOB perfecto, ¿vale? Y aquí después ya pues modificáis la posición del coche, ¿vale? Para que esté más recto. Le das a guardar y ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué queremos mover? ¿El dash? ¿Este dash que está aquí abajo? Pues lo mismo. Entonces, aquí se mueve. Y si queremos que se mueva a izquierda o derecha, pues lo mismo, ¿vale? En este caso yo lo pongo ahí justo y así me queda el cambio de marcha justo en el mismo hueco donde está la marcha en el Skoda, ¿vale? Cuadro ahí, le doy a guardar y listo. Doble clic derecho y ya se va. Ahora, el tema de las notas. Esto ya es un poco más avanzado. Dependiendo de las notas va a ser falta, pero sí que puede ocurrir. Con doble clic izquierdo dentro de un tramo, hay veces que nos pasa que las notas de un tramo no nos las canta. No canta notas. Eso es porque en estas pestañas, es en muy pocos tramos, no están estas dos opciones puestas. RBR INI, RBR INI. Hay veces que por alguna extraña razón, a lo mejor hay puesta cualquier otra de estas. Numeri 60, FR o lo que sea. Y a lo mejor en la otra sección sí que está puesto INI. Le damos doble clic izquierdo, como digo, y RBR INI a las dos. Después ya el tema de modificar las notas, pues gente, ya como os digo, esto ya es harina de otro costal. Esto ya aquí ya es ponerse, porque podéis modificar las curvas. Yo por ejemplo puedo coger esta curva, que dice que es una fácil de derecha. Y la puedo coger y decirle, no, no, ya no es una fácil de derecha. Ahora es una fácil de izquierda. Y me cojo y me estallo. Le doy aquí, la modifico, fácil de izquierda, le doy a aplicar. Y ya está. Y ahora tengo una curva fácil de izquierda. Porque la he modificado. Pero la puedo poner una fácil de derecha de nuevo. Sin ningún problema, ¿vale? Y ahora le doy a aplicar. Y después aquí lo que tengo que hacer es darle a guardar. Le doy a file y guardar. Me acaba de pasar una cosa que es importante que os la cuente. Ahora mismo tiro de la marcha y se me voy a poner neutra. ¿Por qué? Porque he puesto el cambio en H. Cuando os ocurra eso, porque a mí me ha pasado más de una vez o de dos. Yo lo que hago personalmente es me cargo el cambio en H. Y cuando quiero correr en H, pues pongo los controles en H. ¿Qué hago? Salgo de aquí otra vez. Me voy a opciones. Me voy a opciones para atrás. No es aquí. Es aquí, en este apartado en el que está en castellano. Venga, controles. Le doy a configuración del mando. Y me cargo los controles del cambio en H. Pues ya una vez dentro, gente. Aquí estamos. Ya ahora simplemente metemos la primera. Tiramos en formando y nos preparamos para salir. Ahí está. Ves, ya estamos ya en RBR disfrutando y corriendo. Si por un casual nos va a un control o algo, podéis modificarlo. Esto que estamos viendo, que se nos ven las notas dentro del tramo, es en el apartado de notas. Se nos ven las notas virtuales flotando arriba del tramo. Hay gente que lo usa. A mí, sinceramente, no me gusta. ¿Vale? Pero si queréis dejarlo, pues aparece por defecto, por lo que veo. Pero si queréis quitarlo, pues simplemente venís aquí, al apartado de opciones. ¿Vale? Venís al apartado de notas. Y aquí, creo que es notas activados, notas 3D, notas 3D, apagado. Por ejemplo, a mí el contenido de distancia, bien. El reloj del juego activado, bien. Y las notas, podéis apagarlas, queréis. Y así ya no os aparecen ni las de arriba, no aparece ninguna. Y el reloj del juego es ese que estáis viendo arriba, que aparece el tiempo. Si queréis ver el tiempo que lleváis en el tramo, pues lo dejáis puesto. A mí me gusta porque más o menos me ayuda a saber la referencia de dónde voy por cada sitio. Ahora lo que falta, gente, ya está. Ya está todo listo. Ahora lo único que falta es modificar un poquito lo que sería el Forfipa. Que eso lo hacéis dentro de aquí, de apartado de mando y de respuesta del mando. Ahora mismo está la fuerza a tope. Esto es un disparate. Y tenéis la dirección normal. El auto central volante siempre apagado. ¿Vale? Esto es importante. Yo más o menos lo llevo así. Y después lo que sí hago, que lo voy a enseñar ahora también. Es a tocar el Forfipa fuera en el driver. Porque podéis tener varias opciones del Forfipa que es muy interesante este plugin húngaro por el launcher. Ya el juego está listo. Y aquí ya no tenemos que hacer nada más en el juego. Solo lo del castellano. El tema del Forfipa. Creo que está aquí en el control. ¿Ves? Aquí. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Tenemos una sensibilidad para asfalto. Una sensibilidad para tierra. Y una sensibilidad para nieve. Yo por lo general. ¿Cómo voy yo? Yo suelo ir aquí con 90. Y aquí suelo ir con 60. Y aquí con 50 más o menos. ¿Por qué? Porque tanto la nieve como la tierra. Por lo general el volante va muy suelto. Y a mí me gusta llevarlo bastante suelto. Tanto en tierra como en nieve. Pero os digo que esto es al gusto. Cada uno lo pone a su gusto. Vale. En la caja de descripción os voy a dejar el enlace para poner las notas en castellano. Es muy sencillo. Simplemente descargáis este archivo. Lo veis aquí. Y esto que está aquí. Estos dos los cogemos. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestra instalación del RBR. Yo le cojo los dos archivos. Y los lanzo a la carpeta general. Una vez están dentro. Ya se han puesto. ¿Vale? Se están instalando. Esperamos un poquito. Le damos a que sí. Reemplazar todos los archivos del destino. Sin ningún problema. Ahí está. Y ahora vamos a volver a lanzar nuestros juegos. Una vez hemos metido los dos archivos dentro de la carpeta. Lo que vamos a hacer es que nos venimos a opciones. A notas. Y comprobamos que aquí nos aparezca o bien la bandera de España o ponemos la de Alemania. Una de las dos. Si nos aparece la bandera de España, la de España. Si no, con la bandera de Alemania se nos va a activar el copiloto en español. Ahí está. Ya está en español. Una de las cosas que tenéis que hacer es lo de cambiar las cámaras. Ya tenemos la cámara esta que está configurada. Pero fuera del driver hay que poner la cámara que queremos. Ya tenemos en español. Y ya podemos salir con esta. Ya podemos disfrutar. Ya tenemos RBR totalmente en castellano. Marcando esa opción en alemán. Dicho esto, creo que tenéis un tutorial bastante comprimido. Yo no sé cuánto va a durar porque todavía no lo he editado. Pero no creo que dure mucho. Está genial. Podéis jugar a todo. Super fácil de instalar. Solo que tenéis en cuenta eso. Que entre descarga e instalación. Y te van a ir como 40 minutos. Porque es normal. Porque el juego tiene que descargar. Y no está descargando precisamente desde Steam. Aparte pesa muchísimo. Y claro, está descargando de servidores que están en algún lugar del mundo. Que no son servidores profesionales. Calmita. Lo pones a descargar. Lo instalas. Y ya está. Dicho esto. Cualquier cosa, error o algo que te falle de más. Caja de comentarios. Recuerda. En la descripción. Tienes el enlace para las notas en castellano. Esas notas en castellano son gracias a SinCir en parte. Y a mucha gente de la comunidad. Pero SinCir se ha encargado de recopilarlas. Es el enlace a su propio Mega. Que te voy a dejar también el canal de él. Porque él también tiene un tutorial de RBR. Que hasta el día de hoy. Yo siempre estaba enviando a la gente a ese tutorial. Pero a una persona me ha dicho que se le ha vuelto un poco complicado. Porque en un primer momento. Ahí está la RBR. Entre el básico. Y después ahí está de arriba el húngaro. Y yo considero que no hace falta esa primera parte. Todo lo demás es más que correcto. O sea que si también tienes alguna duda. El tutorial de él es más ampliado aún. Te lo voy a dejar aquí debajo. Por si en algún parámetro tienes alguna duda. Puedes ir ahí. Dicho esto gente. Pues ya está perfecto. Ya puedes jugar en RBR. Te puedes inscribir a los campeonatos. Y puedes hacer mil cosas. También a lo mejor lo que te puedo enseñar. Y vas a flipar. Pero vas a flipar fuerte. Es que dentro de la web de RBR. Te vas a encontrar con esto. Estamos en la web. Esto te va a flipar. Tú en la web en tiempo real puedes ver quién está en game. En qué tramos está. En qué rally está participando. Si pinchas arriba del perfil. Y cómo están los daños. Si el perfil tiene password. Si está en Super Rally. Si cuántos kilómetros lleva hecho en el rally. En qué etapa está de las dos. Puedes ver mil cosas. Puedes ver los tramos diarios. Los puntos que tiene cada persona en los tramos. Porque hay campeonatos diarios. Hay campeonatos semanales. Hay campeonatos mensuales. ¿Cómo ves todo eso? Pues fácil. Te logeas. Que te has hecho registro previo. Yo me voy a logear aquí con mi login. Y cuando tú te vienes aquí dentro. Es que es una auténtica locura. Te vienes por ejemplo a Rally Online. Online Rally. Aquí. En este apartado aquí arriba. Y puedes ver todos los rallies que hay en activo. Y son todo esto. Que es una auténtica locura. Puedes aprender a participar en todo eso. Por si fuese poco. Vas a ver los campeonatos. Y en los campeonatos también te inscribes. ¿Cómo te inscribes? En los campeonatos que están dentro de la web. Pues después hay campeonatos aparte. Como por ejemplo uno que estoy quedando yo. Si estás viendo el vídeo en el momento en el que lo subí. Y han pasado muchas fechas. Pues no. Si estás viendo el vídeo en el momento en el que lo subí. También estoy quedando un campeonato. Y te voy a dejar el enlace a la descripción. Aquí debajo también en la caja de descripción. ¿Cómo participar? Simplemente le das aquí. Marcas aquí. Y ya puedes participar si el campeonato está activo. ¿Ves? Ya está. Ya estoy dentro del campeonato. Ya puede haber aquí la normativa. Puede haber la lista de inscritos. Puede haber toda la lista de inscritos. Mira todos los que hay. Puedes correr un rally. Este por ejemplo. Que es un al azar. Con 214 personas. Puedes ver la normativa. Puedes ver todo. Pero es que lo mejor de todo. Es que cada día. Hay pruebas. Cada día hay eventos. Como si fuese de rally. Hay eventos diarios. Y eventos semanales. Y son donde se reparten estos puntos. De la parte de fuera de la plataforma. Por ejemplo. El evento diario. Hay un evento diario. Con los R5. A8. Y los. Los grupos B. Y los R4. Después hay otro evento diario. Que es de los tramos del mundial de rally. Después hay un evento. Es que hay mil cosas. Puedes hacer mil cosas. Dentro del RR. Y mil campeonatos. Que es mil modalidades posibles. Con todos los tramos. Y es una auténtica locura. Dicho esto. Aquí acaba el vídeo. Si te ha gustado. Un licazo fuerte. Comentarios en la caja de comentarios. Comparte el vídeo con tus amigos. Y tus amigas. Que le mola la simulación. Y nos vemos por este canal. Con mucho contenido. De simulación. Sin rally. Y cualquier cosita. Que tenga ruedas. Y motor. De forma virtual. Chao. 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 Gracias.